Muy buenas tardes señora Presidenta, le habla Anabel en Rivera de Diario El Tiempo. Queremos hacer una pregunta acerca del manejo de la crisis del dengue en la región Piura y sobre el manejo del sector salud en la región. La situación en Piura sobre el dengue, según las críticas de los propios colegas de la Ministra de Salud, se le ha escapado de las manos. Ya fue citada para el Congreso de la República para responder ante esta crisis justamente y el manejo, donde ella ha brindado información inexacta. ¿Considera usted que debe seguir la Ministra de Salud Rosa Gutiérrez en el cargo y qué deliría a los ciudadanos que no creen en la labor que ha realizado la Ministra, quien en sus visitas a la región ha responsabilizado al gobierno regional sobre esta emergencia del dengue en la región? Muchas gracias. Gracias señorita periodista. Respecto del dengue, yo creo que es un conjunto, es una sumatoria de situaciones que han sumado para que tengamos como resultados muy tristes esta respuesta frente al dengue. No podemos culpar a uno, a otro. Ya el COVID nos había mostrado cómo de ineficiente estaba toda la infraestructura sanitaria en el país. Los centros médicos, no hay profesionales adecuados. Ahorita acabo de escuchar a la población. Acá en el centro médico de la frontera no hay médicos, no hay medicinas, tienen que ir a Ecuador a atender su salud y como son peruanos no los atienden. Esa es la situación real de la que el Perú a nivel nacional está. O sea, no solamente es de un sector, en este caso, en el tema del Ministerio de Salud, sino también es el tema de vivienda, el tema de transporte, el tema de las mismas municipalidades, gobiernos regionales y la misma población también. Y aquí, ¿qué digo? No tenemos agua potable. En seis meses que estamos de gobierno, como acabo de decirle ya a las hermanas y hermanos, prácticamente de diciembre a febrero hemos estado de bomberos apagando casi 500 manifestaciones violentas. Y ahora mismo yo llamo a estas personas que nuevamente están anunciando que la tercera toma de Lima o la tercera toma del Perú, ¿cuántas muertes más quieren, por amor de Dios? ¿Acaso no les duele en el alma haber perdido más de 60 personas en esas movilizaciones violentas? Que ninguna de esas muertes la ha provocado ni la ha buscado el gobierno. ¿A quién beneficiaban las muertes? Eran aquellos que pedían mi renuncia y ahora mismo no satisfechos con que yo no haya renunciado. Siguen buscando y quieren utilizar a la población peruana para seguir generando zozobra, violencia, caos, crisis. ¿A dónde más vamos a llevar? Y están en Europa con esa narrativa falsa, hablando contra el Perú. ¿Acaso eso no se puede calificar como traición a la patria? ¿Quién financia el viaje de esas personas que a ciencia cierta en el Perú no se les conoce trabajo fijo o trabajo a simple vista? ¿Quién financia ese viaje para que se caminen por toda Europa hablando mal del Perú? ¿Y acaso por qué no van y dicen que este gobierno de Dina Boluarte con los ministros estamos trabajando, nos podemos equivocar, somos personas, pero estamos trabajando sin robarle al pueblo? ¿Por qué no dicen eso allá afuera en vez de estar mintiendo de que somos un gobierno cívico-militar? ¿De dónde sacan esas ideas? Ya quisieran ellos que sea así, no les vamos a dar el gusto, somos un gobierno democrático, respetuoso de las instituciones que respetan nuestra constitución y acá vamos a trabajar por el pueblo. Tenemos y sí reconocemos, seguramente han habido errores en la tensión articulada de cómo enfrentamos al dengue, porque en ese trabajo articulado es sacar los desperdicios de las casas, de las calles, y ahí están las autoridades locales. Tener de repente los recursos humanos para nuestros centros médicos, la fumigación a través de manera sectorizada y articulada, es todo un trabajo. Si hay que mejorar esto, tenemos que mejorar. Y qué bueno que estemos aquí en la frontera, porque estamos mirando a ciencia cierta cuál ha sido el abandono de esta zona de la frontera. Por eso reitero, nosotros estamos acá seis meses, casi tres meses en querer apagar el incendio, y tres meses en que estamos queriendo recuperar y reactivar la economía del país, que es la única manera que podamos buscar el desarrollo de nuestra patria, dando trabajo a las familias. Y ellas, con ese trabajo, van a poder mejor alimentarse, van a poder mejor vestirse, van a poder mejor mandar a sus hijos al colegio. Es decir, todos tenemos que apuntar a que el Perú se desarrolle, incluida la prensa. A ustedes les agradezco por estar acá, pero llevemos noticias objetivas, llevemos noticias que ayuden a que nos miren a un Perú que está saliendo de las cenizas, como el ave fénix, y quieres volar con sus alas frondosas como un país desarrollado. Gracias por la pregunta. Como segunda pregunta, tenemos la de Nancy Jiménez, de América TV. Buenas tardes, señora Presidenta. En su reciente aparición, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha mencionado que su gobierno es cero autocrítica y triunfalista. En esa línea, ha solicitado el cambio de algunos ministros, entre ellos la cartera de... La pregunta es, en ese sentido, cuál va a ser su apreciación, su opinión al respecto, qué acciones usted va a tomar. Y la otra pregunta, Presidenta, usted ha manifestado en su participación en esta actividad, que va a solicitar medidas o articulación de actividades y medidas frente a diversos temas que comparten en particular con Ecuador, con el tema de lo que se viene, con el fenómeno del niño global, y así como lo que es el crimen organizado. ¿Nos puede ahondar un poco más al respecto? Gracias. Mire, nosotros no somos un gobierno que no mira sus errores. Siempre hemos estado en ella, y más bien de los errores, estamos dando respuestas que superen a esos errores y podamos caminar en la solución de los problemas. Las opiniones que vengan de diversos sectores, nosotros las recibimos y las respetamos también. Pero, y los ministros saben que están en constante evaluación, están en constante evaluación, y las decisiones que debamos tomar en adelante a consideración del presidente del consejo ministro, las estaremos tomando en esa evaluación y en esos resultados. Respecto del trabajo bilateral con Ecuador, ya nosotros le hemos planteado al presidente Lazo, hemos generado un decreto de urgencia para que podamos abordar desde ahora el tema climático, que va a ser global y según los científicos nos van diciendo que va a ser más fuerte que años anteriores. Por eso es que a través de esta declaratoria de emergencia nos permite hacer uso de los recursos de manera directa para que podamos solucionar anticipadamente lo que podría ocasionar este efecto del niño costero. Pero sí les quiero decir aquí a ustedes, la prensa nacional y regional, que este gobierno, esos recursos que son de todos nosotros, los gastamos de manera idónea. Podrán decirnos y reconocemos que tenemos errores, pero no nos podrán acusar de ser un gobierno corrupto. Gracias. Por último tenemos la pregunta del señor Julián Rivera, de Latina TV. Presidenta, ¿qué tal, cómo está? Buenas tardes. Desde la Defensoría del Pueblo se dice y se responsabiliza a usted como la responsable de todas estas muertes por dengue. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, en el vecino país de Ecuador existe el fondo binacional, pero está ubicado en Machala. ¿Por qué acá en Perú, si también hay un fondo binacional, por qué está ubicado en Lima y por qué no podría estar ubicado en Piura? ¿No se podría realizar mayor trámite con agilidad? Y por último, ¿cuánto se está destinando en fondo a la región Piura, una región golpeada y por el dengue y también por el fenómeno del niño? Las autoridades que la acompañan han señalado que hasta ahora no se ha destinado a presupuesto y que les queda poco tiempo para poder enfrentar o afrontar situaciones de emergencia. Queda muy poco tiempo, señora presidenta. Gracias. Mire, respecto de las declaraciones del defensor del pueblo, no he escuchado que haya declarado en ese sentido, en consecuencia no puedo responder. Respecto del tratamiento del dengue y del presupuesto, nosotros desde el Ejecutivo y el Ministro de Economía y Finanzas, ha transferido a cada gobierno regional y local el presupuesto que corresponde. Pero sin embargo, nosotros como gobierno regional, en ese trabajo articulado, debemos de seguir atendiendo de manera cercana. Sabemos que el dengue ha bajado en lo que es Tumbes, Piura, en todas las regiones de un porcentaje bastante importante. Y en esa línea tenemos que seguir trabajando. Por ello digo a los alcaldes, a los ciudadanos, tenemos que empezar a limpiar los residuos sólidos que tengamos en casa, porque es allí donde se depositan las larvas de estos insectos, los inservibles. No acumulemos en las casas, hay que desecharlos. De esa manera podemos estar atendiendo de mejor manera. Y cuando fumiguemos, permítanos ingresar a sus hogares para que podamos ser eficientes también en la fumigación. Solamente quiero decir a todos nuestros hermanos de acá en la frontera y del norte, seguiremos trabajando incansablemente por resolver los problemas en el mediano y corto plazo. A eso nos vamos a dedicar, a eso nos estamos dedicando, y no nos vamos a distraer con otro tipo de asuntos. Muchas gracias, buenas tardes, gracias, hasta luego, gracias.